Bueno familia, estoy deseando hacer este análisis. ¿Por qué? Porque creo que va a ser divertido, creo que os voy a aportar información y además traemos un sorteito. ¡Den tu vídeo! Bueno familia, pues empezamos entonces. Fijaos, ¿qué os traigo hoy aquí? Mirad, os traigo dos multiherramientas, una batería y otra que funciona con cables a corriente. Pero además, os traigo una serie de accesorios a los cuales espero poder ayudar a que podamos diferenciarlo, ¿por qué digo esto? Porque si vemos estos dos accesorios a simple vista son iguales, pero nada tiene que ver el uno con el otro, cada uno tiene una utilidad. Lo mismo sucede con estos dos, quitando el blister que es tamaño distinto, el accesorio se ve igual. Pero claro, este vídeo busca evitar esas frustraciones cuando cogemos un accesorio de corte, intentamos cortar algo de metal y lo que hacemos es perder todo el diente, no termina de cortarlo, conclusión, el accesorio no vale nada, esto hay que ver lo que he comprado, esto tiene que no cortar metal como me decían, pero lo que no sabía es que el que cortaba el metal era el otro y visualmente esto es exactamente igual por fuera. Ahora os voy a aclarar todos los conceptos que creo que son bastante interesantes. Para no alargar mucho el vídeo, lo primero que vamos a hacer va a hacer el unboxing de cada una de las máquinas de forma muy liviana, así que permitidme que recoja un momento todo esto y empezamos primero con la de batería. Bueno familia, la verdad es que viene bastante completita, fijaos, vamos a empezar por la máquina, la máquina se siente de una calidad bestial. He querido hacer este vídeo para poder diferenciar también entre una multiherramienta profesional, como son estas de la gama roja de Steyer, a una herramienta modo bricolaje, de multiherramienta que ya probamos una también en el canal. Entonces voy a mostrar esta comparativa también. ¿Qué incluye esta máquina al adquirirla? Bueno pues viene la máquina, como digo, se siente súper robusta, de una calidad que ya estamos acostumbrados de Steyer, las zonas engomadas para coger, que va a reducir también el tema de las vibraciones, que ahora cuando lo probemos lo veremos. Nos incluye esto que yo no me esperaba, que es un sistema de aspiración que podemos decidir montar o no, pero que me parece súper útil. La instalación no puede ser más sencillo, o sea, hay una pieza circular que tienes que meter aquí y esto lo encaja de una forma posible por un corte que trae aquí si lo intentamos meter al revés. Esto no tiene sentido, por lo tanto lo metemos con el cortecito hacia abajo, hasta ahí bien. Un tubito que lo que transforma es, bueno, la boca estrecha está de aspiración y la adapta a nuestra aspiradora, ¿no? El tubito de igual forma solo puede entrar de una manera, que es esta, por una cogida que trae aquí un punto, no te puedes equivocar, ¿vale? Y una vez tenemos el tubito, en esta parte hay una clara mueca de que algo va justo aquí y es esta especie de abrazadera, de rápida y fácil colocación, ¿vale? Esto iría tal que así, pondríamos aquí abajito la grapa para que no nos moleste, tal que así. Y tendríamos el sistema de aspiración colocado. Lógicamente no afecta ni a la empuñadura, que puede seguir agarrándola exactamente igual, ni al regulador de potencia que tenemos aquí, ni a nada por el estilo. Más cositas, la empuñadura la podemos poner en el lado derecho o en el lado izquierdo, según nuestras necesidades. En principio la voy a dejar aquí. Respecto a la máquina, aprovecho ya en este mismo unboxing el funcionamiento, ya que es muy sencillo, ¿vale? Botón de encendido y apagado, poco más. Y, ojo, porque estas multirremita traen aquí regulador de potencia, de fuerza, de velocidad, fundamental que una multirremita traiga este regulador. ¿Por qué? Porque para cortar metales, tenemos que trabajar a más baja velocidad, a más bajas revoluciones. Si no, la cuchilla termina calentándose antes de terminar de cortar el metal y pierde el filo. Por lo tanto, esto va a ser importante, y en las pruebas veremos la diferencia entre ponerlo más fuerte y más flojo. Algo que me ha encantado, y que la que probamos para el bricolaje no tenía, es esto. El enganche rápido de elementos, ¿vale? Metemos el elemento, fijamos y ya está. La de bricolaje tenía un tornillito que tenemos que ir aflojando y poniendo. Bueno, nos podemos adaptar también, pero lógicamente esto es muchísimo más cómodo. Sistema universal de cuchillas. Es compatible con las cuchillas universales que hay, por si quiere adquirir otro cuchilla, otro repuesto, es totalmente compatible. Y deciros que además en este unboxing nos venía también esta cajita, que ahora vamos a ver al detalle qué es lo que incluye, ¿vale? Para empezar, viene un plato adaptador para lijas. Tenemos varias lijas de distinto grano, un par de ellas, un dispositivo de corte semicircular y otro de corte, pero plano. No se me olvide, las patulitas. Todo esto venía incluido en este pack que os muestro. Lo único que nos faltaría es el de la batería. Si tienes batería de Stayer, pues este es tu pack, pero si no tienes batería, que sepas que hay packs de la misma máquina que incluyen batería. Referente a batería, tenemos que destacar la cantidad de batería que está metiendo Stayer en el mercado en muy poco tiempo. Tenemos batería compatible con la mayoría de máquinas de Stayer, de 2 amperios, de 4, de 5, de 6, por lo tanto va a cubrir todas vuestras necesidades. Familia, el manual en perfecto español, pero espero de corazón que con este vídeo nos haga falta, ¿vale? Dicho esto, pasamos al otro unboxing. Vamos entonces con la multiherramienta eléctrica. Abrimos la caja, mira, algo que me gusta y es que esta nos incluye un maletín. Pero, lo que hay dentro de nuestro maletín, vamos a verlo. Empezamos entonces. Lo primero de sacar del unboxing que nos incluye un maletín. Un maletín bestial, ni de nada del otro mundo, pero que sí que nos va a permitir tener nuestra herramienta recogida. Lo cierre hacia el exterior. Y destacar que además de tener los espacios donde incluir la herramienta, hay bastante más espacio para incluir más accesorios, ¿vale? Además de los que ya vienen incluidos. Por lo tanto, el maletín me gusta. Manual en perfecto español, que espero que con este vídeo tampoco os haga falta. En lo que respecta a accesorios, tenemos tres lijas. Granos 60, granos 120, granos 240. El plato para coger las lijas, fundamental, si no podemos utilizar las lijas. Dos herramientas de corte, una semicircular, otra plana, una o dos espátulas y dos escobillas de repuesto. Escobilla porque esta herramienta, como bien sabemos, es eléctrica, la enchufamos a cable. Es decir, esta herramienta, el sistema de aspiración, perdón, ya viene colocado. No hay que colocar nada, viene tal cual. Incluye también el sistema de enganches rápido. De verdad que es que me encanta ese sistema. Como abre, introduce la herramienta y a soltar, pones el bloqueo y listo. Botón encendido y apagado. Va muy suave el botón. Se siente de mucha calidad esta herramienta. Y fundamental también regulador de velocidad. A ver, ¿cómo explico esto? Las sensaciones con la herramienta eléctrica me transmite como... si bien es verdad que la batería siento que tiene una buena calidad, ¿vale? Una muy buena calidad. Se siente muy bien la de batería. En temas botones y reguladores, todavía me parece mejor la eléctrica, ¿vale? No le quito mérito a la de batería, pero la eléctrica me parece que va muy, muy bien. ¡Familia! En lo que respecta a las dos máquinas, creo que el análisis está hecho. Después pasaremos a probarla, pero primero quiero hablaros un poquito de los accesorios. Tema de accesorios. Fijaos, en la casa Steyer, podemos encontrar cantidad de accesorios diferentes. Todo ello universales, ¿vale? Para cualquier máquina, ¿vale? Pero vamos a destacarlo lógicamente con los equipos de Steyer. Quiero que veáis que dentro de los accesorios podemos encontrar accesorios de corte y los de corte lo tenemos semicirculares o de corte recto. Dependiendo del uso que vayas a hacer, pues estará falta uno u otro. Depende del espacio que tengas para meter la máquina para trabajar, te será más útil uno y otro, ¿vale? El semicircular es como que tenemos corte en todas direcciones, ¿vale? Y el plano solo en la dirección que esté la cosilla, pero la cosilla la podemos orientar en distintas posiciones en la propia máquina. Lo que pasa es que para no estar haciendo cambio, si te cabe la cosilla semicircular, es más cómoda y este es uno de los usos que podemos destacar de la cosilla circular. De igual manera, además de tener herramienta de corte, tenemos herramienta de lijado. Lijita, mira, en este pack vienen tres lijas de 40, tres de 60, dos de 80 y dos de 120. Pero para colocar estas lijas necesitaremos el plato de acople de lija, que acabamos de ver hace un momento en los dos unboxing nos incluía este platito. En los referentes accesorios podemos adquirir packs como este, ¿vale? Que incluye, pues bueno, herramientas circular de corte, dos herramientas planas y mira, hay una espátula. La espátula también la tengo por aquí. También la tenemos en modo individual en este blister que también es de Steyer, ¿vale? Porque os familiaricéis un poco con él. Y también deciros que tenemos herramientas de corte diamantadas. Fijaos este plato diamantado, ¿vale? Es como una lija para cerámica, cristal, ojo al dato porque es bastante interesante. Yo no lo conocía estos diamantados, tengo que ser sincero, pero ahora lo vamos a probar también. Lo tenemos para corte semicircular y corte recto. Y lógicamente también podemos adquirir el kit. Si queremos robar algo y nos gusta todo, pues tenemos el kit. Vamos a hablar un poquito, si os parece, tema corte. Nos ponemos a cortar con nuestro accesorio y de repente tocamos un poco de metal, las puntas empiezan a deteriorarse y el accesorio para tirar. O lo hemos sobrecalentado o directamente no ha cortado el material. No ha sido capaz de cortar material a pesar de que teníamos la regulación perfecta. ¿Por qué sucede esto? Mirad, quiero que a la hora de adquirir vuestras herramientas de corte, ya sea planas, semicircular, me da igual, os fijéis en una característica que tiene que venir en el blister. Fijaos que aquí pone HCS. Familia, esto está pensado para plástico, para pladur, para escayolas, para maderas que no sean extremadamente duras. Y ahí esta herramienta va a funcionar a las mil perfecciones, dándole un corte de más rápido y limpio, ¿vale? Porque este diente es más alto y para este tipo de materiales es bestial. Se ha pensado para destacar en este tipo de materiales con un corte más rápido. A diferencia de esta otra, ya os digo que en el blister parecen exactamente iguales, pero quiero que os acerquéis. Mirad, veis que aquí pone BIM. Este tipo de cuchilla sí está pensada para cortar metales, porque claro, aquí vemos también metal, pero que metal nos viene en la HCS, aluminio, materiales, metales muy blanditos. Aquí no, aquí ya podemos cortar metal más duro. Si la madera sabemos que puede tener algún clavo por medio, es este el que necesitamos. Si, por poner un ejemplo, vamos a cortar metal directamente, es este, ¿vale? No hay otro. Deciros, ¿qué inconveniente tiene este si lo utilizamos, por ejemplo, en madera? El corte es más lento que en este. Pero si no encontramos metal, lo podemos cortar. Por lo tanto, este está pensado para metales, donde el corte ha de ser más lento. Y ojo, aquí tenemos que poner menos revoluciones. Tienen que ser más flojitas, ¿vale? Lo mismo pasa con la herramienta circular. La tenemos HCS o la tenemos BIM. Acordaros, ¿vale? Para metal, BIM. Y con respecto a la diamantada, pues tenemos un único modelo. No hay dos variedades como la de corte. Por lo tanto, diamantada es lo que vale para vidrio, para cerámica, para pulir un poco. Es espectacular. Ahora realizaremos pruebas. Lo primero que quiero hacer ahora es explicar únicamente cómo se colocan estos accesorios. Para el que no lo sepa en la máquina, tanto la de batería como la eléctrica, funciona exactamente igual. Así que vamos a ver cómo colocamos uno de estos accesorios. Fijaos, en la parte trasera de la herramienta tenemos el pestillo que hacía mención antes. Lo liberamos y veréis como aquí levanta la encabezada hacia arriba. Mira, vamos a poner, por ejemplo, un plato de lija, ¿vale? Tan simple como meterlo por aquí. Liberamos bien. Lo encajamos en su diente porque lo podemos encajar girado, si lo queremos, ¿vale? Lo podemos encajar en varias posiciones. Esa es la versatilidad que te da este tipo de herramienta. Una vez está encajado en los dientes, simplemente liberamos el pestillo y bloqueamos. Ya tenemos nuestro plato de lija colocado. Gran diferencia entre la herramienta profesional aquí a la de bricolaje. Para quitarlo, nuevamente libero el pestillito, libero esto hacia atrás, llegando al tope aquí, y sacamos los dientes y para afuera. Y, por ejemplo, vamos a poner un plato de corte, que lo voy a ver mejor aquí hacia ahora. ¿Veis como encaja aquí? Mira, puedo girar, aquí encaja también, aquí encaja también. Y lo mismo con el de corte plano, ¿vale? Lo único. No quiero alargar más esto, que simplemente es para que veáis cómo colocamos la multiherramienta, herramienta colocada. Bueno, lo siguiente que quiero hacer es mirar el nivel de ruido de cada una de las máquinas, ¿vale? Esto es una comparativa entre las dos, pero básicamente quiero ayudaros a que os estudiáis por una batería o por una eléctrica, ¿vale? Le damos a una. Están las dos al mínimo de potencia. Aquí el nivel de ruido es muy, muy bajito. Y en la eléctrica es más ruidosa, ¿vale? La eléctrica es bastante más ruidosa que la de batería. Vamos a poner las dos a máxima potencia. Escuchemos entonces ahora la de batería. Os lo pongo aquí cerca del micro. Esta eléctrica. Cuando estamos a máxima potencia, ambas tienen un ruido muy similar. Ya la diferencia ahí no se nota. Destacar que me acabo de dar cuenta que la batería tiene unas luces LED en el frente. Ahora bien, otro punto súper importante. Tema de vibraciones. Están las dos al máximo, ¿vale? Y voy a ser 100% honestos. Son impresionantes las dos. Como digo, la que tenía yo habitualmente era una de gama bricolaje y he de destacar que vibraba una barbaridad. Tanto es así que cuando tenía fainas bastante larguitas tenías que descansar porque la mano vibraba bastante y cansaba la mano, te dormía la mano. En estas dos, en ambas, la vibración que tú percibes es muy baja. Pero claro, para aquella persona que estéis viendo este análisis y llegado a este punto y digáis, pero bueno, que es para cortar, ¿no? Porque todavía la multiherramienta no tengáis claro para qué. La multiherramienta es una herramienta ideal para el instalador, ¿vale? Ya sea carpintero, eléctricista, se dedica al pladur para hacer cajeado o aquella persona que realiza multitud de funciones en plan mantenimiento y demás, esto es un salvavidas. O sea, hay multitud de opciones o de posibilidades o de situaciones donde no podemos acceder con una radial a cortar algo, no podemos meter una zaqueta para cortar o para lijar o para limpiar. Y esto es una auténtica maravilla. O sea, la multiherramienta llega al mercado y llegó para quedarse y es únicamente bueno conocerla y acordarse de ella. Muchas veces no es nuestro uso diario y estamos peleando con cualquier cosa cuando una multiherramienta te soluciona la faena muy rápidamente. Recuerda ver utilizar la multiherramienta en la pérgola, en la parte final, tenía que cortar un trocito de madera para que una duela entrara bien y ahí ya no se podía acceder con nada. Y llegas con una multiherramienta y solucionas el problema. Familia, venga, que me enrollo, que me encanta hablar con vosotros. Llegado hasta aquí, paramos. Nos ponemos ya con las pruebas. Creo que en análisis de cada uno de los productos están más que bien. Así que vamos a ir realizando pruebas, esto sí, para probar los accesorios. No tengo ninguna duda de que las dos máquinas van a cortar perfectamente. Por lo tanto, no va a haber un análisis entre una y otra cortando. Simplemente vamos a probar las distintas cositas que podemos hacer con estos accesorios. Algunas pruebas las haremos en batería y otras la haremos con electricidad. Vamos allá. Bueno familia, vamos a la parte del vídeo que más me gusta. En el momento en el que te pones los guantes, realmente vamos a probar la herramienta. Mirad, voy a aprovechar que tengo puestas las dos cuchillas en las dos máquinas, tanto batería como eléctrica, la cuchilla HCS. No podemos meternos aquí con tornillos con esta cuchilla, pero sí podemos hacer un caje en madera, en pladur y demás. Así que venga, vamos con la primera prueba. Primera prueba, vamos a hacer un cajeito. Para eso, cuchilla HCS en madera, madera que no es muy durita. Velocidad la voy a poner al 5, ¿vale? Y vamos a empezar a hacer el cajeado. Vale, no ha costado absolutamente nada. El corte ha sido totalmente limpio. Lo hemos hecho con la de batería y ya digo, va sobradísima de fuerza, ¿vale? Tened en cuenta que le hemos hecho la velocidad 5 y todavía tenemos más potencia para darle. El cajeado espectacular. Bueno, fijaos, vamos a utilizar ahora la herramienta eléctrica, a ver qué te hace dar. Vamos a hacer un cajeadito. Vamos a imaginar que es una pared de pladur. No he podido encontrar un familiar que me deja abrir un agujero en su pared, así que vamos a simularlo nosotros aquí, ¿vale? Velocidad, mira, vamos a empezar en el 3. Empezamos en el 3 y vamos a ir subiendo velocidad para que veamos la diferencia, ¿vale? Yo nunca he hecho un cajeado en pladur, así que me lo voy a encontrar también con ustedes. ¿Entendemos ya? Bueno, es un pasote como corta esto en el pladur. Lo voy a poner al 1, ¿vale? Velocidad al 1. Es un lujazo. Mira, lo vamos a poner al mínimo. No hay menos ya, ¿vale? Esta es la velocidad mínima que podemos hacer con nuestra herramienta. La vibración es cero, ¿vale? A esta velocidad de vibración es que... Es un auténtico lujazo, os lo digo en serio. ¡Qué maravilla! ¡Qué útil! Dios mío, esta herramienta. ¡Seguimos! ¡Siguiente prueba! Venga, vamos a cortar unos tornillitos que sobrecerán de la madera, tornillos de distintos diámetros, distintos materiales. Vamos a utilizar la de batería, empiezo en velocidad 2, ¿vale? Venga, entramos derechito. Vale, muy bajita velocidad 2. Vamos a subir a la 4, a ver qué tal. Vale, vamos al segundo. Vuelvo a poner velocidad en el 3 y creo que es más paciencia porque me ha cogido un poquito de temperatura, ¿vale? La cuchilla. Entonces, vamos a hacerlo más despacito y vamos a tener más paciencia cortando. Tercer tornillito. Vamos a poner el último. Fijaos, he cambiado ahora la herramienta eléctrica, pero la misma hoja, veis que es la usada, ¿vale? La misma hoja con la que corta los otros tres tornillos, que por cierto, no hemos perdido ni un solo diente ni filo, ¿eh? Simplemente que cortar los tornillitos, oye, es metal puro y lo dejamos ras, lleva su tiempo. Vamos con estos tornillos a ver si somos capaces. Velocidad 3. Bueno, familia, esta última prueba, habéis visto, bueno, lo quito de aquí, es que el tornillo, se ha aflojado, la madera es muy poco gruesa, ¿vale? Pero podemos ver, mirad, a ver si la cámara es capaz de pillarlo. ¿Veis cómo llevaba el corte? Llevaba más de medio tornillo ya cortado, ¿vale? Estaba a punto de terminar el corte, pero al coger temperatura y el orificio tener tan poca altura, pues ha adoptado por soltarse el tornillo. Vamos con nuestra prueba, vuelvo a cogerla de batería, cuchilla HCS, vamos a cortar el PVC. Si no lo corta bien, ponemos la cuchilla BIM, ¿vale? Pero creo que esta debería de valer. Velocidad al 3. Aquí nos podemos permitir el lujo de darle más velocidad si queremos, ¿vale? La pongo al 5. Y tenemos nuestro tubito, ¡arrá! Ya podemos anular el bidet poniendo el taponcito y una maceta arriba. Bueno, vamos a probar ahora la cuchilla diamantada de corte. Esto es muy injusto para esta cuchilla, para esta máquina y para todo, porque este material es increíblemente duro. Pero bueno, se trata de mostrar sus limitaciones, al igual que con el tornillo grueso, ¿no? Aquí no se trata de engañar nadie, así que venga, vamos a intentarlo. Muchas gracias. Cuando la damos cerca dedikos al vaso, nos ayuda a aplicar un punto de� lại sin interior. Pero bueno, ya tenemos next Virus. Junts con su lava. Venga, vamos aishing tiempo. Venga, vamos a hacer otra cosa. Vale, que es una pelea que dentro de la sunba sonido bre selection. Hastaützen unacollilla Confocal y con todo el書cito en formato. Gracias por ver el video. Bueno, como veis, corta, hacer cajeada, pero esto es cuestión de paciencia. Lo he probado con el material más duro, cerámico, que he podido disponer. Fijaos familia, me he quedado con más sabor de boca intentando cortar esta bardoza que es increíblemente dura. Además, he quitado el sistema de aspiración para que veáis que también podéis, si no necesitáis el sistema de aspiración, que funciona mejor con la lijadora, podéis quitarlo y trabajar perfectamente. Un azulejo normal es lo que tengo aquí. Vamos a intentar hacer una especie de cajaíto pequeño. Es decir, lo he pegado con adhesivo, por lo tanto tiene zona hueca y es posible que pueda partir. Pero venga, vamos a intentarlo. ¡Gracias! Está pegado por el MS que he puesto debajo, ¿vale? Pero podéis ver que en azulejo corta perfectamente este tipo de cuchillas diamantadas, ¿vale? Lo único que, lógicamente, en la bardoza que habíamos probado era una auténtica locura. Ya me quedo más contento con esta prueba final para que veáis que efectivamente corta la maravilla. Y ahora, si os parece, vamos a despedir el vídeo y os explico cómo participar en el sorteo. Bueno, familia, conclusión final. Dos máquinas profesionales. La diferencia a la hora de utilizar esta herramienta con una destinada al bricolaje, la vibración. O sea, aquí no existe vibración cuando estás cortando, ¿vale? Y la otra, la mano se te llega a dormir. Lógicamente, estás hablando de un equipo profesional contra un equipo de bricolaje. Los accesorios son bestiales. Únicamente deciros que si vaya a conectar vuestra aspiradora, necesitáis que tenga un reductor de esto, ¿vale? Porque la boca normal de la aspiradora, fíjate que incluso entre las dos herramientas, el diámetro de la boca es distinta. Por lo tanto, necesitas un adaptador como este. Es decir, que las pruebas que he realizado, me he ido a las pruebas donde la máquina más sufre. He evitado pruebas en plástico, en escayola, en madera finita, ni nada por el estilo, porque eso se lo bebe, ¿vale? Es similar a lo que hace en el piladur, pero la he evitado. Me he ido para probar los accesorios de la máquina en cosas donde realmente creo que os pueden llamar la atención. Déjame en los comentarios de otra manera que te han parecido las pruebas. Vamos ahora, si os parece, a lo que estáis, pero a todo el mundo. Tema sorteito, Joaquín, ¿cuál me voy a llevar a casa? Bueno, pues lo vas a decidir tú. O optas por una de batería, o optas por la de cable. Yo creo que te hemos estado viendo los dos equipitos, ya es cosa tuya decidirte por uno o el otro. En el cuestionario tendrás la opción de escoger herramienta batería o herramienta eléctrica. Y el ganador se llevará la que haya marcado en el cuestionario. No podrá cambiar después, ¿vale? Son las dos de todas formas espectaculares. Para participar, más fácil que nunca. Tú deja un like en el vídeo, deja un comentario. Estar suscrito al canal de YouTube, eso es lo de siempre. Y ahora el cuestionario es más fácil que nunca. ¿Por qué? Porque antes, para rellenar el cuestionario, teníais que tener una cuenta de Google, que mucha gente no podía iniciar sesión, no se podía registrar y demás. Y ahora es mucho más sencillo. Os dejo un enlace abajo que os llevará a nuestra página web, al apartado de sorteos. Pincháis en el sorteo de esta máquina y rellenad el cuestionario, que no os va a pedir iniciar sesión en Google. Rellenad el cuestionario y yo me encargo del resto. Eso sí, para acceder al sorteo tenéis que estar registrado en nuestra web, que simplemente pone vuestro correo y la contraseña que os dé la gana. Más fácil que nunca. Quiero terminar este vídeo dando las gracias a la casa de Sayer, por permitirme realizar estos análisis a un vídeo que disfruto una barbaridad. probar herramientas, inventarme ahí cuatro inventillos para hacer pruebas extremitas y lo disfruto mucho. Así que mil gracias de corazón. A los demás, un abrazo enorme. Gracias por ver el vídeo también. Y recordad, por favor, que lo mejor de este canal, aunque está por llegar, mucha suerte a todos. Adiós. 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 Adiós.